Bueno mis amores, al ingresar ustedes a la tienda van a encontrar esta maquinita que es de color rojo Esta es la que siempre mencionamos, la famosa maquinita roja Los cupones que da la tienda de CVS pues la da esta maquina de aquí Para poder obtener los cupones ustedes necesitan tener la tarjeta que es de la tienda de CVS Antes de empezar a hacer su compra van a escanear los cupones que da cada semana Los cupones los da cada semana mis chicas Si ustedes los escanean martes se les vencerá el martes de la próxima semana Si los escanean el domingo pues les va a vencer el próximo domingo y así sucesiva En este caso pues yo ya no tenía más cupones mis chicas ya me los había dado absolutamente todos Por eso ustedes ven aquí que no me sale ningún cupón Pero antes de hacer cualquier compra ustedes van a escanear su tarjetita en esta famosísima maquinita roja Bueno mis amores la compra que vamos a hacer el día de hoy Les voy a mostrar lo fácil que es usar cupones en la tienda de CVS Va a ser en estas bebidas Boost Estas están, CVS siempre tiene estos, lo que son los anuncios en cada producto que ustedes van a comprar Así que en este caso pues tenemos el anuncio de esta semana Así que pues bueno tenemos este especial que dice que cuando compramos 4 Selectos Boost vamos a recibir 10 dólares Ustedes pueden darse cuenta que varios de estos tienen pegados estos, las etiquetas que son los anuncios Pero hay otros que no los tienen, esto significa que los que no los tienen no van a calificar Muchas veces cuando vienen ustedes los domingos o activaciones tempranas no los tienen todavía Así que ustedes pueden utilizar la maquina roja que ya les voy a mostrar cuál es Para que ustedes puedan verificar si el producto califica o no para este especial Bueno ahora la compra va a ser este, vamos a agarrar 4 de estos Y vamos a estar utilizando cupones manufactureros que son los cupones que llegan en el periódico O ustedes también lo pueden imprimir En este caso voy a utilizar estos que ustedes ven aquí Estos son 5 dólares menos cuando compramos 2 Como vamos a comprar 4 voy a utilizar 2 cupones de estos Estos cupones que ustedes ven aquí que vienen en los periódicos Ustedes los pueden combinar con los cupones de la maquina roja Les voy a mostrar cuál es la maquina roja Y les voy a mostrar también cómo ustedes deben hacer sus compras Y cuál es el procedimiento que ustedes deben seguir con el cajero y lo demás Así que bueno, vámonos mis chicas conmigo Un tip muy bueno mis amores que les quiero dar en este momento Es que ustedes antes de pagar sus productos Pasen por esta maquinita roja que bueno ya les mostré anteriormente Y escaneen sus productos y estén 100% seguras De que cuestan lo que está pegada la etiqueta Como les dije muchas veces los cajeros no se toman su tiempo de poner los tiquetes Estos amarillos en donde está indicando el especial que tiene Yo siempre antes de pagar escaneo los productos Porque muchas veces hay productos que aplican para el especial Y otros productos que no Esto pasa muchísimo mis amores Como por ejemplo en los shampoos que dan shoulders Herbal essences Hay muchas veces que hay muchos productos que pues en el shopper Indican que hay el especial con esos productos Pero no especifica exactamente cuáles se están calificando Mencionan la marca pero no exactamente cuáles se están calificando Así que yo siempre escaneo todos los productos para estar 100% segura De el precio Más que todo cuando dice compra 2x8 Compra 3x15 Cosas como esas Siempre utilicen mucho la maquina roja Para escanear sus productos Y estar seguras de que el especial Es tal y como está especificado en el circular Como pueden ver aquí mis amores ya estoy pagando todos los productos Aquí están mis cupones manufactureros Y bajo los cupones manufactureros Están los extra box que voy a dar No se olviden antes de empezar a escanear sus productos Entreguen esta tarjetita roja a su cajero Para que la escanee Y pues puedan ustedes recibir los extra box Puedan recibir todas sus ofertas Todo, 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 todo Tienen que dar esta tarjetita roja Para que el cajero la escanee Como pueden ver aquí se están aplicando mis cupones Y el monto va bajando mis chicas Por este especial Voy a pagar como más o menos la cantidad de 5 dólares Como se dan cuenta aquí me salió 4.96 Y antes de cupones Era la cantidad de 22 dólares y 96 centavos Como se pueden dar cuenta Este rolé lo que fue la cantidad de 10 dólares Y 3 dólares del club de la belleza Así que bueno Por este especial Vine pagando la cantidad de 4 dólares y 96 centavos Si lo dividimos para los 4 Cada uno de estos productos A mí me quedó por la cantidad de 1 dólar y 24 centavos Que para mí se me hace un excelente precio Como les dije es bien fácil de hacer mis chicas Y bueno mis chicas Es muy fácil como les mostré Aquí está el producto que pues acabamos de comprar Y lo que les quiero pues mostrar Es que cuando ya les imprime su recibo Aquí les va a mostrar mis amores Todo lo que ustedes dieron Cuánto costó el producto Este cuánto fue su descuento Y cuánto ahorraron en el cupón Después de haber ustedes pagado Toda la cantidad requerida Cuando hacemos algún especial En la parte de abajo de nuestro recibo Como pueden ver ustedes Aquí se les va a imprimir su extra box De acuerdo a la oferta o especial Que ustedes estén realizando Como vieron mis amores Es muy fácil Cuando ustedes están empezando a hacer esto De los cupones Yo lo que les recomiendo Es que ustedes hagan sus compras por separado Estos extra box que ustedes les están regresando Ustedes pueden hacerlo inmediatamente Uso el mismo momento Para otra compra Este comúnmente cuando uno se está empezando No tiene demasiados extra box Para hacerlo en una sola compra Cuando se necesita rolar como 30 o 25 extra box Ustedes pueden ir rolando el mismo extra box Que le va saliendo Recuerde que si usted da demasiados extra box En una compra Pues le van a reducir Si usted en esta compra Le están regresando 8 Y usted da 1 de 10 Pues básicamente usted está perdiendo 2 dólares en extra box Pero como vieron mis chicas Es muy fácil Como les dije al principio No se olviden de escanear su tarjeta En la maquinita roja Ya les mostré Cuál es la maquinita roja Y bueno Espero que esta Pequeña compra Dentro de la tienda Les haya servido Y bueno mis amores Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Es una manera Muy fácil De explicarles a ustedes Cómo funciona Este Todo dentro de la tienda De CVS Cuál es la máquina roja Su tarjeta De la tienda Este También mis chicas Les quiero recordar Que no se olviden de pasar Por mis otros canales Aquí abajito Les voy a dejar los links Y también Las invito A todos Y a todas Para que Obtengan Estas Muy buenas aplicaciones Como son La aplicación De Ibota La aplicación De Fresh Reward La aplicación De Shopkins La aplicación De Saving Star Y la aplicación De Checkout 51 Y no se olviden También Para todas las personas Amantes De las compras Por internet Que también Tenemos una muy buena Aplicación Que es la aplicación Debates Que es la que nos está Regresando dinero Cada vez que compramos Este Cualquier O hacemos cualquier Orden Online Ok Espero mis chicas Ustedes puedan aprovechar Todos los especiales No se olviden Que aquí abajo En la cajita De información Están Todos los links A todas las aplicaciones Y también De pasito Están los links Para mis otros canales Si tienen dudas O preguntas Me pueden seguir En mi página De Facebook Me encuentran Como cupones Gratis Pueden enviarme Un mensaje Y pues Este Yo les voy a responder Lo más pronto posible Muchísimas gracias Por su apoyo Muchísimas gracias Por estarse suscribiendo A mi canal Muchas Muchas gracias Mis amores De verdad Estoy muy contenta Y muy feliz De poder compartir Con ustedes Que tengan Un excelente día Y nos vemos En mi próximo video Adiós ¡Suscríbete!